Como sabemos gente, el próximo mes, o sea octubre, también habrá eliminatorias y la CONMEBOL ya anunció que será también fecha triple, para jugarse la jornada 5 que fue suspendida en marzo. Y el día de ayer anunció la Federación Ecuatoriana que la tricolor cambiaría de sede para el próximo mes. Como sabemos, la casa de la selección ha sido el de Rodrigo Paz Delgado que se encuentra en la ciudad de Quito a 2.800 metros de altura. Y para la próxima fecha, o sea la jornada 11, Ecuador se mudará a la ciudad de Guayaquil, específicamente al Estadio Monumental del Barcelona, lugar donde bueno no hay altura, pero esto lo hacen ya que su rival es la selección boliviana, una selección que está más acostumbrada que Ecuador a la altura, así que en el partido no quieren darle esa ventaja a los bolivianos. Y Ecuador quiere mejor ahogarles con el calor de Guayaquil, que de hecho la última vez que Ecuador jugó por eliminatoria en el Monumental fue contra Bolivia ya hace más de 20 años. Ecuador necesita ganar sí o sí, ya que luego tendrá dos partidos difíciles contra Venezuela y Colombia de visita. Así que la estrategia es que los jugadores ecuatorianos no se cansen y se acostumbren jugando en el llano, que por cierto con Alfaro hasta ahora no han ganado en el llano, y esperan hacerlo con Bolivia y también con Venezuela. Tengo entendido que las entradas bajarán de precio, aún no se sabe cuánto pero ojalá sea un precio razonable. Por cierto gente, el mismo mes, o sea en octubre, Ecuador confirmó un partido amistoso contra México, así que la tri jugará cuatro partidos el próximo mes. Ese partido se jugará en Estados Unidos después de la fecha triple y lo pidió Alfaro para probar nuevos jugadores. Recuerdo también que el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana dijo hace unos meses atrás que cuando haya algún encuentro amistoso se aprovechará para darle la merecida despedida al jugador tricolor Antonio Valencia y además así llegaría a su partido número 100 con la selección. Ecuador no tendrá más encuentros amistosos, ya que el calendario de las eliminatorias está bastante apretado, así que deberían aprovechar esa oportunidad y rendirle homenaje al gran Antonio Valencia. Bueno gente, el próximo mes se viene muchas emociones con la selección y ojalá logre recuperar su tercer lugar en la tabla clasificatoria. Tiene muchas chances ya que Uruguay enfrenta de visita a las dos selecciones más fuertes de Sudamérica. Bueno gente, gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.